bueno aquí también os muestro fijaros que tiene pues lo que tiene no llega ni a un giga de ram 760 megas un intel pentium m de procesador y no sé qué otra cosa iba a mirar y de disco duro pues tiene dos discos bueno realmente tiene uno que estará particionado ya esté con 17 gigas en faz 32 ni más ni menos y este en ntfs 20 gigas se da un disco durito de pocos gigas de 30 gigas ya veremos a ver qué tal van aquí las cosas